Tu aldea va a pasar por momentos muy difíciles. Deberás usar este pincel para proteger a tu comunidad. ¡Eh, chaval! Ese es el niño que engañó a los soldados con un extraño pincel para salvar a un fío. Ese es el niño. A ver, niño, ¿cómo te llamas? Soy Marlián. ¿Te gusta pintar, verdad? ¿Me dejas ver tus pinceles? ¡Dibujaré un gato! ¡Plaga de ratas! ¡Rescatad al emperador! ¡Ayuda! Pero ahora yo soy más invencible que ningún monstruo. ¿Queréis que me ponga a... será broma? ¡Yo quiero agua dorada! ¡Agua dorada! Conviértete en una moneda de oro. ¡Cambia! 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 ¿Qué tal? ¿Se encuentra bien? ¡Mamá! ¡El 16 de septiembre quiero ir a ver el pincel mágico de Marlián!